El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca viene publicando durante estos días la relación definitiva de aprobados del proceso de selección de distintas plazas temporales convocadas por el Consistorio Palaciego a través del Plan Contigo. En esta ocasión, la última relación de aprobados publicada en su página web es la de Oficial Jardinero y la de Técnico de Guía de Información y Asistencia Turística. En la publicación también se informa de la creación de una Bolsa de Empleo para las citadas categorías profesionales, para la cobertura del programa de empleo y apoyo empresarial de la Diputación Provincial de Sevilla, encuadrado en el Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla. Además de la relación definitiva de aprobados, también se pueden consultar en la web del Ayuntamiento las listas definitivas de admitidos y excluidos aspirantes para ocupar plaza de laboral temporal de oficial electricista y técnico-administrativo, donde se indican además la causa de exclusión para la selección y contratación del personal.